Seguimos hablando del superclásico, super superclásico porque tiene que ver con la Copa Libertadores, Boca y River, una pelea allí en la provincia de Misiones. ¿Qué pasó? Un hombre discutió con su ex cuñado, le prendió fuego la casa. Vas a ver ahora las imágenes que están allí en pantalla. Bueno, ¿qué ocurrió? La previa del superclásico entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores que empezará a definirse este próximo sábado, tiene al mundo del fútbol paralizado y es típico de conversación que sobresale en cualquier ámbito y circunstancia. Misiones no es la excepción en ese contexto, aunque en Apóstoles la prueba de ello fue una pelea entre amigos, los ex cuñados, que terminó con el incendio intencional de una casa de madera, una verdadera locura. Según indicaron fuentes policiales locales, de Apóstoles, el hecho salió a la luz en horas de la tarde del día lunes a los medios, porque este hecho ocurrió el fin de semana, Arturo de 29 años llamó a los efectivos luego de que le avisaran que su casa del barrio Cantera estaba siendo consumida por las llamas. Una vez que los efectivos se entrevistaron con él, Arturo relató que momentos antes estaba su amigo y ex cuñado con quien había tenido una discusión por temas futbolísticos. El señalado, Oscar, estaba conviviendo con él desde hace dos semanas y terminó yéndose del lugar tras la pelea. Después de eso, Arturo se fue a la cancha de fútbol del barrio cuando los vecinos le alertaron sobre el fuego que consumió casi toda su pertenencia. Por fortuna, no hubo lesiones. Fuentes policiales consultadas dijeron que se trató de una pelea por Boca y River.